Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa, que después de hacerlo Pienso que te vas a casa, pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no echas a mi lado Quieres tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy en viciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nervioso Y tú me tienes nervioso Y tú y yo, tú movedadicto a tú y yo Bueñando pelaadito Que después que nos dimos, apretadito, amanecimiento Y tú y yo, tú movedadicto a tú y yo Bueñando pelaadito Que después de que nos dimos, apretadito, tu mano encima lo vuelves loco Si no estás a mi lado, que de tanto que te toco y ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que yo estoy ambicioso Se me está partiendo el coco y ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi día y medio, y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote, y terminé necesitándote Tu boca me dedica, pero yo soy masoquista Todavía besándote, malasco temblándome Ya, 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 ya Y tú me quedas nerviosa Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco y ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que yo estoy ambicioso Se me está partiendo el coco y ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que yo estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que yo estoy mal acostumbrado